¡Ahí va! Hey, chicos, este juego es sencillísimo. Vamos a hacer penales. Al que falle el penal, va a tener que elegir entre yogur, agua, harina o huevo. Va a elegir los lobos al azar y se lo va a tirar encima. Así que vamos a empezar. Esto es bien pegado. Dale, que se lo coge. ¡Ah! ¡Invertente! No me salgué. Dale, dale. Nadie es muy bien, muy suave. A ver, a ver. Mira, con los ojos, cierra los ojos. Con los ojos cerrados, vas a tocar el globo que quieres que te caiga. Claro que sí. A ver. ¡Eso! 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 Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ponlo arriba. Ponlo arriba. Ponlo arriba. Ponlo arriba. ¡Arriba! 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 No estás quietos. ¡Por ahí estás quieto! Ponlo aquí. Te tengo que tener que ir chiquitas. Ahí van. ¿Qué? ¿Jugue en aranga? ¿Eres raro? Le tocó jugar en aranga ¡Eva! Tengo que taparla Tengo que taparla ¡Sale, maná! ¡No! ¡Alma! ¡Qué sorpresa! ¡Aaah! 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 ¡Penemoslo pateando! ¡Penemoslo pateando! ¡Ven! A ver, elige uno ¡Aaah! Elige, elige, elige ¡Ya esa! ¡Jajaja! ¡Sóvala los ojos! ¡No! ¡No te vas a ver! ¡Ya! ¡Sóvala! ¡Bájale un poquito más ahí! ¡Cállate quieto! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Nando a mí ya estamos aqui! ¡No, qué lujums! ¡No! ¡Dos, tres! ¡iooooo! ¡No, nooo! ¡Ah! ¡Segur! Vean Valleywood jaja delir que vaya limpio Elige, 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 elige ¿Derecho o izquierdo? Despacito, despacito ¿Seguro? ¡Sí! ¡Vete, vete! Aquí hay un secreto ¿Qué secreto? Cierra los ojos, ten Esto es orina ¿Qué orina? Orina de Carolina No seas loco Es mi orina Con el del bebé pulido Es mi orina de Romo Siente que estás afortunado Dale, cierra los ojos Porque estás apestoso Dale Uno ¡Ay, qué frío! Mira, dice que quiere patear ¿Qué tienes por perder? Dice que quiere patear por ti, Merani Pero si ella pierde, a ella le tiramos el que sigue Ajá Agarra el balón Cuenta la mente Agarra el balón Agarra el balón ¿Qué es lo que cambiste?